¿Te acuerdas cuando llegó Uber a México? Sí. ¿Tú sí? Fue una maravilla, la verdad. No, yo me acuerdo. Te llevabas el coche hasta como que le echaban... Aerosol para que... Aerosol para que volviera. O sea, ¿quiere usted agua? Venían de corbata. Venían arregladitos. No quiero un chocolatito, o sea... Los carros bien cuidados. Los carros impecables. Mira, te voy a decir, no sé en qué año, 16, 17, me iba yo de viaje. Y un Uber me dejó en el aeropuerto. Y ya que estoy en el aeropuerto, digo, chin, dejé mi backpack en el Uber con mi pasaporte y el boleto. Dije, tengo un problema. No voy a poder. Un gran problema. Lo que hice, pues, la aplicación. Le dije, ¿sabe qué? Dejé mi maletita. En dos segundos me dijo, voy de regreso. Llegué, la maletita. Ahora me entero de que la gente dice, dejé mi maletita y dicen, ¿cuál maletita? Sí. O sea... No había nada. No, no, ha sido... A ver, Guillermo, ¿por qué Uber, de haber sido el servicio que tanto nos gustaba, acabó siendo lo que hoy es? Porque lo que hoy es, es nada. Pues mira, tristemente, primero nos sorprendieron con una experiencia formidable. Era gratísimo subirse a un Uber. Era tema de conversación. Oye, y ya... A ver, Guillermo, estás en San Diego y estarás en el primer mundo, pero tu señal de internet está fallando terriblemente. Entonces, te voy a pedir que te desconectes y te vuelvas a conectar, porque se ha interrumpido tu imagen y tu voz. Lo que dijiste en los últimos segundos, no entendimos nada. Si puedes hacer un riseteo, reseteo. Gracias, Guillermo. Pero sí, en serio. Mira, uno de los problemas, yo me acuerdo que todo mundo quiso entrarle a Uber. Claro. Y compraba un coche y lo voy a rentar. Porque además, la idea original de Uber es de que dedicaras parte de tu tiempo a manejar tu coche y tuvieras un ingreso extra. Extra, sí. Y así empezó. Habías gente, no, es mi carro, pero yo trabajo aquí, me dedico cuatro horas manejo, me cae bien la lana. Ok. Pero entonces, ¿qué pasó? Que en México tenemos un sentido empresarial un tanto chueco. Todo el mundo lo vio como la manera fácil de hacer mucho dinero. Querían imitar al que fue presidente del PRI, ¿cómo se llama? Enrique. Ay, ¿cómo se llama? Enrique, sí, sí, sí. Que antes estuvo en la directora de la Comisión Federal de Electricidad. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama, Enrique? Ahí se me olvidó el nombre. ¿Cómo se olvidó uno de estos, no? Estos nombres. Bueno, sí, dejaron. Contribuyen nada al país, pues, ¿cómo te vas a acordar de ellos, no? Pero yo creo que todo el mundo lo quería emular. ¿Taxo? ¿Tenían taxis? No, no, no. Ahorita le decimos. Porque el cuate es dueño de una flotilla de 200 taxis. Ochoa. Enrique Ochoa. Entonces, yo creo que todo el mundo le decía, yo quiero ser como Enrique Ochoa. Tener 200 coches. Porque la pregunta siempre te das de dónde sacas para tener 200 coches. Esa es bronca de la fiscalía, ¿no? De la unidad de inteligencia financiera. Bueno, el hecho es de que la gente empezó a comprar aquí un carrito y después compraba dos. Después compraba tres. Surgieron empresas que decían, Jorgina, compra el coche, yo manejo al chofer. Manejo el negocio, me pagas una lana y yo te doy los excedentes. Y así empezó la gente. Entonces, de repente hubo gente que compraba 15, 20 coches para contratar a un chofer que manejara el Uber. Se acabó convirtiendo en un servicio de taxis glorificado. O sea, la única diferencia entre un ruletero y un Uber acabó siendo que tienen la app. Oye, pero además, también no solamente el servicio, sino empezó a ser peligroso, ¿no? Y muchos casos de... Empezó a ser peligroso. Aumentaron los precios porque Uber se volvió muy, muy, ¿cómo se dice? Codicioso. Codicioso. Porque primero le daban una comisión, le cobraron una comisión, no me acuerdo. Guillermo se va a acordar ahorita que se conecte otra vez. Nos lo dirá. Y después, pues le subieron hasta el 30%. Entonces, fíjate, te quitan el 30% y con el 70% tienes que pagar el coche. Porque mucha gente lo compra a crédito, ¿no? Entonces, la mensualidad. El seguro del coche. La tenencia del coche. El celular y el servicio de la aplicación. El mantenimiento. Llantas, refacciones, impuesto. Reserva por incidentes que tenga el auto fuera de servicio. Tienes razón. Impuestos, ¿eh? Porque ellos facturan. Claro. Ellos, el chofer, el dueño de la aplicación del servicio, te facturan a ti. No te factura a Uber. Correcto. De hecho, ustedes recuerdan que hubo una serie de problemas y conflictos con las asociaciones de taxis. Y, entre otras cosas, porque decían que no le pagaban impuestos a la ciudad. Y llegaron a un convenio, un acuerdo, en donde hay ahora un impuesto que pagamos nosotros. ¿Pero los taxistas tampoco pagaban impuestos sobre la renta? No, no, no. Pero aquí este impuesto lo paga el usuario, ¿eh? Claro. Si tú ves tu desglose, ese impuesto a la ciudad te lo cobran a ti. Oye, en la mañana tomé un Uber y estaba horrendo, cochinísimo. Así están todos. Y venía con el volumen súper fuerte, hasta miedo me dio decirle que le bajara mejor, no le dije. Y ahorita que vine para acá, tomé otro Uber y estaba súper limpio y le pregunté por este programa que estamos teniendo ahora. Y me decía que, bueno, pues sí, que había tanta popularidad en Uber que empezaron a bajar también las tarifas y que la competencia también los obligó a bajar tarifas. Y que, bueno, pues ahora, lo que sí me dijo, le pregunté, le dije, sí, es verdad que no les dan las propinas. Y me dijo, no nos dan las propinas. Entonces, cuando te pide la aplicación. Yo nunca doy propina. Mira, cuando alguien me lleva a la casa algo, sea de la farmacia, del súper, no incluyo propina. Porque tengo miedo que no se las doy en efectivo y me dicen, gracias, en serio. Te dicen, porfa, no me la dejes ahí, no me la dan. Sí, no se la dan. Yo creo que las tarifas cada vez han subido. Han subido. No, han subido. Mira, yo antes estaba a Uber. Ahora, si necesito un coche, ¿sabes qué? Le hablo al sitio que está cerca de mi casa. Sorry. A ver, Guillermo, ¿ya estás vivo? Aquí estamos. Yo creo que aquí ya está bastante mejor la señal. Mira, el tema es la ambición por las plataformas. Uber empezó a cobrar el 20% de comisión por cada viaje a los conductores. Asimismo, la competencia. Sin embargo, a la vuelta del tiempo y sin decir cuál es el argumento, este porcentaje se ha ido subiendo de tal forma que al conductor le dejan mucho menos espacio para que él pueda maniobrar. Esto hace que no te pueda dar agua, que el carro no esté tan limpio, que no le den el mantenimiento. Las plataformas han acabado con la gran experiencia que hicieron en un principio, que causaron furor y ellos mismos la están matando. Y estamos teniendo otra vez un servicio como cualquier otro. Y carísimo, carísimo. Y caro. Y hay horas, mira, hay horas donde pides un coche y dices, quiero ir a este lugar. Nadie quiere ir. Parecen taxis de sitio. ¿Te acuerdas? ¿A dónde va? Para acá. No, no voy. Ahora, hacen lo mismito. Si van a un rumbo que no les gusta, te amuelas. Una de estas apps, que era un modelo de negocio diferente, era la de BIT. Porque a los de BIT no ganaban comisión por viaje, sino ganaban suelto. Pero ya tronaron. Pues sí, pero no era tan caro. Les lavaban el carro, eran unos automóviles extraordinarios. Oye, por eso tronaron. Qué pena. Era un mal modelo. Qué pena. Nomás para sí, como tú. Sí. No era tan caro. No era tan caro. No es cierto. Los de BIT tenían autos eléctricos. La mayoría de los de BIT. Usaban Tesla. Tenían Tesla. Imagínate lo que costaba. Les digo, a ver, dime una cosa. En México tenemos Didi, además. Sí. Tenemos Didi. Tenemos Uber. Tenemos Cabify. Y eventualmente hay aplicaciones de taxis como TaxiYa. Y otra que se llama InDrive, que te permite hacer regatear el precio de lo que te sugiere el conductor. Pero bueno, hay una gran diferencia en todas esas. Aunque el modelo de pago puede ser diferente, lo que viene siendo el que el conductor y el pasajero estén bien identificados para prevenir cualquier incidente, cada vez es peor. Claro, porque antes la garantía de cierta seguridad es que no más podías pagar con tarjeta de crédito. Así es. Entonces, hoy cualquiera, cualquier posible gandul o rufián pide su cabin, pide su Uber o lo que sea, dice que va a pagar con efectivo. Pues, no esté ni que así, no esté ni que identificar. Puede haber abierto su cuenta bajo nombre de Perico de los Palotes. Por supuesto. Entonces, esa parte de lo que era tan interesante ya se está acabando. Y otra, si ustedes recuerdan, hubo allá en el 21 y también hubo un gran desencanto por allá en el 2016, cuando hubo un tema de Taxi, de hoy no circula, que las tarifas dinámicas se convirtieron en impagables. Parece que está basando el enganche del automóvil. Hubiera sido una empresa aborazada. Esa es la definición. Ahora, no sé si las otras son iguales, las que tú mencionaste, Didi, Cabify, Bitten, Drivers y Taxi. No sé si sean diferentes o que valga la pena que tú recomiendes. Es que al final de cuentas, Eduardo, están cayendo en lo mismo. Te subes a un Didi, te subes a un Cabify, te subes a un Uber y ya no es lo que se conocía. Estamos llegando exactamente como estábamos antes. Es que lástima, porque cuando empezó Uber, todo me acuerdo, mi productora se va a acordar, entrevistamos a uno de los jóvenes ejecutivos de Uber. Creo que era el director general de Uber de México. Y no, íbamos a hacer esto y esto y aquello. Bueno, pues capaz de que empezó a ganar dinero y dijo, yo le puedo hacer lo que quiera al consumidor y yo voy a seguir contratando. En fin, Guillermo, vamos a los mensajes. Ya se te oye y se te ve mejor. Mensajes.